qué tal chicos les saludo nuevamente a todos me da un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión vamos a continuar con la clase de la lcd y bueno ya ustedes están checando ahí en pantalla alguna animación de lo que hemos programado voy a explicar cómo poder este hacer este tipo de rotación de movimiento hacia la izquierda hacia la derecha de nuestra pantalla y juntamente bueno aprenderemos un poquito más del uso de los strings verdad o lo que son las cadenas de texto así es que manos a la obra como primera parte bueno vamos seguimos viendo el proyecto no le hemos modificado nada el conexionado de nuestra lcd a nuestro ardino 1 sigue intacto sigue siendo el mismo de la clase anterior así es que vámonos al código que es ahí donde hemos modificado algunas cosas y bueno para para poder entender esto vamos a hacer aquí un acercamiento para que ustedes puedan mirar que hemos hecho bueno he agregado dos variables de tipo char las cuales son capaces de almacenarnos un string que es un string bueno un string es lo que se conoce como una cadena de texto y puede ser una cadena alfanumérica pueden ser letras y números o incluso pueden ser algunos símbolos como la arroba más el signo menos etcétera entonces aquí tenemos un string el cual es simplemente hola mundo en esta ocasión bueno virtual para que ustedes puedan hacer esta asignación así esta cadena nos pide que nosotros coloquemos este comando escrito de la siguiente forma le asigna a nuestro array de tipo char llamado texto le asigna esta cadena hola mundo un poquito complicado pero bueno si lo queremos hacer de esta manera ahí les dejo la primera opción la segunda manera es un poquito más difícil puesto que esta segunda variable también es de tipo char y es un array también es capaz de almacenar pues bueno un string pero lo tenemos que definir de la siguiente forma entre las llaves entre llaves y cada uno de los caracteres bueno entre comillas simple aquí tenemos el espacio se dan cuenta y bueno tenemos la letra a m y todos estos caracteres deben estar separados por las comas y bueno definidos entre comillas que es una asignación de tipo este string o tipo carácter no entonces hay que ser muy cuidados aquí tenemos el símbolo de admiración el signo de admiración perdón entonces esta forma es válida sin embargo para muchos de ustedes quizás va a ser un poquito más este cansado y esta va a ser más rápida no entonces hay que memorizar por aquí el string útiles punto get char para que nosotros podamos asignar una cadena a nuestra array de tipo char bueno una vez que ya tenemos estos esos dos variables declaradas y con sus string asignados lo que queremos hacer es enviar este texto a nuestra pantalla lcd ya hemos hecho que nuestra pantalla escriba con el punto print o nuestra lcd escriba con el punto print y bueno no tenemos ningún problema verdad le mandamos punto print y el string que queremos escribir pero cuando queremos que sea un poquito más controlado esto de escribir bueno es lo que vamos a mirar en este vídeo ok aquí tenemos ya la declaración de la característica o la configuración de nuestra lcd no cambiamos nada sigue siendo de dos filas y bueno aquí ustedes estaban viendo que tengo 20 la realidad es que estaba yo probando aquí virtual y si era capaz de meter más caracteres pero no es su capacidad es 16 caracteres por fila y máximo dos filas para esta que tiene este mundo virtual ya pre configurado y cargado ok entonces hago esta corrección yo estaba solamente jugando a ver si si era válido que nos pudiera asignar más pero no es 16 es el límite 16 caracteres por fila muy bien vamos a ir avanzando que hemos hecho aquí en este código bueno muy rápido y muy simple esto es algo que ya habíamos mirado la clase anterior nosotros con este tipo de comandos set cursor le decimos dónde queremos escribir y aquí queremos comenzar a escribir en la columna 6 o en la posición 6 de la fila superior la fila 0 y la fila superior y bueno que queremos escribir bueno queremos escribir rápidamente a partir de esa posición y digo rápidamente porque bueno este si 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 no tuviéramos el array nos manda a escribir un rápido verdad todo el toda la cadena pero como tenemos almacenado en el en nuestra variable de nuestro array de tipo char llamada texto con mayúsculas tenemos almacenada nuestro string lo que queremos es ir escribiendo cada uno de los caracteres que representan nuestra frase hola mundo entonces el carácter en la posición 0 está la h en la posición 1 está la o y así sucesivamente vamos escribiendo esta cadena si ustedes la miden tiene 10 o contiene 10 letras las cuales pues bueno a través de este for van a ser escritas en nuestra lcd pero van a comenzar a escribirse a partir de la posición 6 en la fila superior ok eso es lo que hace este 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 esos pequeños comandos de igual forma ahora queremos escribir en la fila inferior lo que tenemos en letras en la variable llamada letras y bueno la frase I am here entonces lo hacemos solamente hemos cambiado la posición de la fila con el valor 1 indicamos que es la fila inferior muy bien hasta aquí no hemos hecho nada nada nuevo así a menos lo nuevo es únicamente que estamos escribiendo lo que tenemos en nuestro string o estamos escribiendo la cadena de caracteres almacenado en nuestro array eso es lo nuevo verdad pero digo no hemos hecho nada grandioso ahora qué es lo fabuloso de esto bueno que si tú quieres que tu mensaje se desplace como esos letreros como esos anuncios luminosos que van desplazando el anuncio el letrero lo que estamos visualizando bueno entonces esto es lo nuevo nosotros necesitamos un comando llamado scroll display el cual nos dice que el scroll de nuestra pantalla lo va a comenzar a desplazar hacia la izquierda necesitamos estarlo escribiendo constantemente para que desplace un carácter a la vez un carácter a la vez ok no hace así como que en automático hay otro comando se los dejo aquí rápidamente que tiene esta pantalla y aquí virtual que se llama scroll nada más donde estás donde estás donde estás auto scroll ok no es scroll solo es auto scroll este este no necesitamos estar sólo indicando a cada rato si nosotros lo usamos en la parte superior este comando automáticamente cada vez que escribamos en la pantalla se va a ir desplazando ok este es mucho más sencillo pero tiene un detalle solamente nos envía hacia la izquierda no nos envía hacia la derecha ok entonces abusado se los comento aquí pero si lo quieren usar adelante este pueden probarlo no verdad el aprendizaje es prueba prueba y error y entonces ustedes pueden hacerlo no es no es necesario que lo hagan de mi manera yo solamente les muestro esa manera para que ustedes bueno busquen más allá otras formas ok entonces esto nos desplaza el mensaje hacia la izquierda y ahora viceversa este nos lo desplaza hacia la derecha muy bien ya que hemos desplazado nuestros mensajes que buenos eran dos dos string que sigue bueno nosotros le damos un tiempo para que bueno el usuario lo pueda visualizar y entonces borramos el mensaje con como lo borramos bueno con punto clear borramos todo lo que hemos escrito en nuestra lcd y rápido lo hace rapidito este delay solamente era para visualizar el usuario pero bien podríamos eliminarlo y se darán cuenta que rápido en un pestañeo o más rápido que eso se queda nuestra pantalla limpiecita sin ninguna letra ahora que sigue bueno muestro que también ustedes pueden enviar números y para eso estamos ocupando un ciclo for y comenzamos en la posición cero de la fila superior a escribir el contenido de x x claro va a ir de 0 a 9 solamente números de en este caso decimales podríamos escribir también hexadecimales pero lo estamos haciendo ahorita nada más en decimales y estamos tomando por aquí un pequeño delay para que se vea que se va escribiendo uno a uno viceversa ahora lo hacemos en la fila inferior pero en la posición más alta cuál es la posición más alta la posición 15 de la fila inferior y ahora le vamos a ir restando el valor de x mientras se va incrementando y vamos a ir escribiendo x en estas posiciones ¿verdad? va a comenzar en la 15 luego en la 14 en la 13 en la 12 y así sucesivamente esta segunda parte vamos a mirarlo así solamente son números escritos en arriba y abajo pero de manera inversa y por último bueno esperamos un delay para que igual el usuario solamente contemple el resultado y limpiamos pantalla para repetir ahora los strings que tenemos almacenados así de manera infinita bueno esto entonces se vuelve cada vez más divertido porque a partir de esta clase vamos a decirlo así vamos a decir que la teoría que ya hemos mirado ahora vamos a colocar algunos sensores a nuestro orden y los valores los vamos a poner ya en nuestra pantalla ok bueno vamos entonces a compilar nosotros estamos compilando y vemos que no tenemos mensajes de error entonces podemos nosotros salir de aquí y volver a nuestro proyecto perfecto vamos a darle run para poder mirar el resultado y ahí están los dos strings de yendo hacia la izquierda y luego hacia la derecha se detiene visualizamos se borra y vienen los números que hemos colocado en los ciclos fila superior fila inferiores son escritos y momento que se visualizan borramos nuevamente y comienza a pasar nuevamente lo que hemos hecho desde el principio verdad esto es muy sencillo se requiere solamente que ustedes visualicen que es lo que desean como lo desean que se desplace y bueno echen mano de lo que aquí les he compartido así es que bueno yo les deseo mucho éxito en todos sus proyectos sigan practicando porque la práctica hace al maestro los saludo nos vemos hasta el siguiente vídeo y 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